Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, recordad que en nuestra página tenemos todos los vídeos perfectamente ordenados. Así que si os interesa el álgebra, estamos en el tema de aplicaciones lineales. Si queréis aprobar o sacar buena nota, pasaros por allí. Bueno, hoy vamos a hacer este ejercicio. Un ejercicio sencillo, pero súper importante en aplicaciones lineales porque lo que os voy a enseñar nos va a facilitar muchísimo la vida en este tema. Así que, ojo. Vale, bien. Entonces nos dan una aplicación lineal. Nos dicen de R2 a R3, definido por f de x1, x2 es igual a 2x1, x1 menos 3x2, menos 5x2. Y nos dicen calcular la matriz A asociada a esa aplicación lineal y a la base canálica. Bueno, ¿cómo se hace esto? Muy sencillo, pero muy importante. Insisto en ello porque a veces vemos las cosas que son fáciles. Esto es una chorrada y no es de importancia. Fundamental. Vale, pues vamos a ello. Entonces, ¿cuál es la base canónica de R2? La base canónica de R2 es 1, 0 y 0, 1. Pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer f de 1, 0 y f de 0, 1. ¿Y cómo se calcula f de 1, 0? Pues aquí se sustituye cada valor por cada valor. Y ya está. Sencillo, 1 menos 3 por 0, bueno, y luego menos 5 por 0. Lo hago un poco desarrollado, pero bueno, es 2, 1, 0. Y el otro también lo va a hacer un poco desarrollado ahora porque el x1 vale 0 y el x2 valdría 1 para este vector. 2 por 0, 0 menos 3 por 1 y menos 5 por 1. Bueno, no tiene ninguna dificultad. Sería 0, menos 3, menos 5. Bueno, pues ya tenemos calculadas las imágenes de la base canónica. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? La matriz asociada a. ¿Cómo se calcula? Pues, súper fácil. Se pone este vector, es la primera columna. 2, 1, 0. Y este otro vector es la segunda columna. 0, menos 3 y menos 5. Y ya está hecho el problema. Bien, bueno, pues ahora vamos a ver un par de cosillas que nos pueden ayudar el día de mañana. En primer lugar, la dimensión de la matriz. La dimensión de la matriz, todo el mundo, son filas por columnas. Tiene tres filas, 3 por 2. Y es muy importante saber la dimensión de la matriz o qué nos tiene que dar. Vamos, de R2 a R3, un espacio vectorial de dimensión 2, un A1 de dimensión 3. Esto habría que verlo al revés. Importante, ¿eh? Luego ya veremos más adelante la importancia que tiene esto. Para no liarnos, a veces es... Esto es importante, ¿eh? Venga, lo digo yo y ya está. Entonces, vamos, de 2 a 3, ¿no? Sí, de un espacio de dimensión 2 o un espacio vectorial de dimensión 3. Bueno, pues eso es lo primero. Y lo segundo, y más importante aún, es que nosotros tenemos tres formas generalmente de representar la función. La primera es con f de x sub 1 y sub 2. La segunda es con las imágenes de la base canónica. Y la tercera es con la matriz asociada a la base canónica. Vale, bien, entonces, claro, la más fácil, sin duda alguna, para muchos casos, de trabajar es esta de aquí. Y para otros muchos casos es esta de aquí. Luego, es interesante saber pasar de aquí a aquí. Bien, 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 ya lo sabemos hacer. Y pasar de aquí a aquí también sería interesante. Es decir, si me dan la matriz asociada a la base canónica, calcular el f de x sub 1, x sub 2, etc., etc., etc. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es fácil? Chupa. ¿Vale? Vea, entonces vamos a hacerlo. Yo esta columna, como es la primera, voy a decir que es x sub 2. Quiero que miréis que eso no lo miréis. Vale, entonces decimos f de x sub 1, x sub 2 es igual a 2x sub 1 más 0x sub 2. 2x sub 1 más 0x sub 2, ya paso de ponerlo. 2x sub 1. Bien, coma, la siguiente fila, 1x sub 1 menos 3x sub 2, coma, 0x sub 1 menos 5x sub 2. Y vaya tú que coincidencia que esto es lo mismo que eso. ¿Vale? Entonces ya sabemos pasar de la función a la matriz y de la matriz a la función. Muy fácil, pero muy importante. Bien, ¿entendido? Sí. Bueno, pues ahora vamos a ver otra cosilla. Estamos viendo muchas cosas muy interesantes y fáciles hoy. Así que revisionad el vídeo y tenéis que quedaros con todas. Bien, que es cómo calculamos las imágenes de un vector. Yo, por ejemplo, digo calcular la imagen del vector 2, 3. ¿Vale? Pues sí, 2, 3 mismo. Entonces hay dos formas de hacerlo. F de 2, 3. Lo haríamos aquí o aquí, que es lo mismo. Pues sustituimos la x1 por 2 y la x2 por 3. Y tiramos y no hay ningún problema. Sería 2 por 2, 4. Después, 2 menos 9. 2 menos 9 deben ser menos 7. Y aquí menos 5 por 3, menos 15. Bueno, pues esa sería la primera forma y la más fácil. Pero podríamos hacerlo de otra manera. ¿Cómo? Con matrices también. Porque tenemos también la fórmula igual a A por x. ¿Quién es A? A es la matriz asociada a la base carónica. Y es interesante saberlo, hacer de las dos maneras, por varios motivos que veremos más adelante. Y esta es una matriz de dimensiones 3 por 2. Luego, el vector lo va a tener que poner en columna. ¿Sí? Porque para que se pueda multiplicar, este vector tiene que ser 2 por 1. Estos dos números tienen que ser iguales. Recordad el producto de matrices. Y la solución tiene que ser una matriz 3 por 1. Hacemos fila por columnas. Y nos quedaría 2 por 2, 4. Más 0 por 3, 4. 1 por 2 es 2, menos 9. Y luego 0, menos 15. Es decir, nos queda lo mismo que antes. 4, menos 7 y menos 15. Y como nos queda una columna, pues yo me gusta más trabajar con los vectores. Mucho más cómodo poniéndolos en fila. Y esta sería la solución, que exactamente es la misma. Bueno, pues esto no tiene más. Hemos aprendido muchísimas cosas en este vídeo. Y todas muy importantes. Que las vamos a tener que utilizar. Es decir, calcular, trabajar la función con f. Bueno, que ya lo sabemos hacer. Pasarla a la matriz asociada a la base canónica. Una vez que tenemos la matriz asociada a la base canónica, podemos calcular f. También podríamos, es un método de comprobación, aunque bueno. Calcular f. Y una vez que tenemos a y o tenemos f, podemos calcular las imágenes de cualquier vector. ¿Cómo? Pues aplicando las fórmulas correspondientes. ¿Bien entendido? Sí. Vale. Me alejo. Importante, importante. Bueno, es un poco pesado, pero ¿qué le vamos a hacer? La vida es así de dura. Bueno, ahora en el siguiente vídeo vamos a seguir con esto, pero un poquitín enrevesadillo. Me gusta más a mí. Venga, vamos a ver los siguientes vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!